pero qué pasa chavales bienvenido a un día más a gobo jugar dejamos el último día vale así que vamos y la caverna de la locura nos quedamos después de conseguir bueno conseguimos el poder de hades que está roto vale que son las almas la que bajamos tenemos el collar de ira exacto y y que la furia de los dioses dirija tus espadas Kratos Dejame que los retos I mustangreded I should have gone The I should have gone I should have gone ¡Suscríbete! 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 y esta trago ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Al pato, a veces le pega un puñetazo en el pecho. A ver, pues ya. Mucha boca, que cosa. Me había arañado que lo flipen. Me he dicho a morirse todos los días. Dura que suerte, coño. Me he rodeado el otro, que no hay. Marietta, ¿dónde era? Es una curiosidad que yo tengo. Ya. A ver. ¡Gracias! 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 Xavio ¡Gracias! 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 ¡Ah, han partido dos! ¡El objetivo de la gente! ¡Pacente! ¡Van ¡Tiese! ¡Vale! ¡Wow! ¡Soy 1300! ¡Soy 1500! ¡Vale! ¡Hagan 500! ¡Vale! Por aquí arde voy. ¿Qué cojones? Chavales, habéis visto... Solo van a cojar. Iba a costar un huevo. Un tiempo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete! ¡No te preocupas! Hay que darle muchísimo ¡Uf! ¡Como pares un poco! ¡Suscríbete! 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 ¡Magia! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Aquellos que ofrecían algún tipo de resistencia eran asesinados con rapidez. Han construido un templo para ofrecer sus oraciones a Atenea. Todo este pueblo supone una frente al gran Ares. ¡Que mate el pueblo! ¡Arrasadlo entero! Embravecido por el dios de la guerra, el ejército de Kratos era despiadado, temido en todo el mundo por su crueltad. Solo les importaba la conquista en nombre de Kratos, su gran líder, que se había vuelto casi invencible. Él no temía a la guerra, pero había algo distinto en este templo, algo prohibido. Todos sus instintos le decían que nunca debería haber cruzado Sumbra. Nunca debería haber entrado. Ten cuidado, Kratos. Los peligros del templo son mayores de lo que crees. Pero Kratos no hizo caso a la advertencia del oráculo del pueblo. No refrenaría su ambición. Aquellos que se le opusieran morir. En ese instante, la gloria de la que había disfrutado se convirtió en horror. La imagen de sus dos últimas víctimas le acompañaría el resto de sus días. Con ese acto, Kratos supo que no podía seguir sirviendo a su maestro. Ahora tenía otra misión. La muerte de Ares. Mataría al dios de la guerra. Ares, morirás por lo que hiciste esa noche. Cuando estaba grabada. Ahí mato dos clipa yo, meום behavior. Operativa. A ver. Vamos a ir. Empez hastisiol. Vale. Voy a saltar a la venta. No, a ver si no me veo nada. Ok, un momento, si hay 7.000. ¿Qué hay aquí con 7.000? A ver si es muy bueno. Es que si escucha de la video con este apagón, intercine para el cable que la foto. Talla de compilación más fuerte, 10 de corbona en el aire, y 10 de corbona activando la compilación instantánea de un NMX. Y ya le he poseído. Vamos a ir rápido. Ciro. . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cu andros! Dai que capin, gracias a ti Está un buen testaje mile Me pregunté que tú eres especialista en esconde los cadáveres electricity vas a inverter porsey La tumba del arquitecto, pues gente, nos vamos a ir dejando por aquí, vale, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, nos vemos en el siguiente capítulo, hasta el próximo. Gracias.